La doctora Beatriz Gutiérrez Müller es una escritora, periodista, profesora e investigadora mexicana. Es esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque no se desempeña de manera oficial como primera dama de México debido a la supresión gubernamental de dicha figura política. Ella ha estado trabajando arduamente en el proyecto de la recuperación de archivos históricos de América Latina y el Caribe. Ante este panorama y como parte del proyecto, realiza una gira de trabajo por cinco países de Centroamérica, Belice, Jamaica, San Vicente y Las Granadinas y República Dominicana. Hace unos días, la delegación mexicana del gobierno de México aterrizó en el aeropuerto internacional de Belice. La delegación estuvo integrada por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quienes junto a su equipo de trabajo realizaron la misión de entrega de equipo tecnológico especializado en el acervo histórico de Belice. A su llegada, la representación mexicana fue recibida por la viceministra de Relaciones Exteriores de Belice, Amalia May, quien en acto amistoso, lo condujo hasta el salón de protocolo, donde les dio la bienvenida el primer ministro de Belice, Johnny Briceño. Ambas partes sostuvieron una reunión de trabajo, en la que reafirmaron los lazos de cooperación que unen a ambas naciones. Se abordaron temas de educación y dialogaron acerca de la importancia de la conservación de documentos históricos patrimoniales de las naciones, como la forma de resguardar la memoria de los pueblos y de las relaciones entre ellos. La esposa del presidente Andrés Manuel, López Obrador, agradeció la relación bilateral con Belice y enfatizó, que el intercambio cultural entre ambas naciones siempre se ha fomentado, por lo que el gobierno de México seguirá construyendo los puentes que permitan mantener el trabajo conjunto. Con gran orgullo, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller viste con colores típicos de México, y en esta gira, lleva a un grupo de mariachis, que puso el ambiente en cada país que visitaban. El mariachi es la música tradicional y elemento fundamental de nuestra cultura mexicana. Transmite valores que fomentan el respeto del patrimonio natural, de las regiones de México y de la historia local. Ahora veamos estos emotivos momentos de la gran gira de trabajo de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¡Feliz! 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 de la digitalización en la era moderna, es precisamente preservar ese patrimonio de futuros accidentes o sustracciones ilegales que pudiesen ocurrir, que si queramos que no, pero que se preserve o que se romana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.